Hello Kitty, muchas veces se llamaba, bueno yo no lo he escuchao Y que lo que tu estabas haciendo, seguro estaba ocupao Me salio apaga tu celular, yo lo tuve que cargar Y despues que lo cargaste, se fue la señalilla No, 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 no Tu sabes que los humanos cometen errores, no me dejes morir, a mi di que de magia Yo soy tu mal que hace bien, tu eres mi bien que hace mal Porque no me quieres perdonar, mírame a mi please, dime si, 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 si Mi corazón oye mi a mi, lo que pasa es que la gente no nos quiere ver felices No es de que por enfriarme, te demé pa' ti, pa' que lo sepa el mundo, voy a pirar a ti el cd Please, toma un kiss, tu eres mi love, si no te gustó ese beso, por favor devolverlo Tu eres mía, yo soy tuyo, el mundo de los dos, te voy a regalar el cielo, negocié con papadio Eh, no te voy a hacer sufrir frío, tengo desde el día en que yo me fui, fui yo El culpable de que tu me trates así, si, tu me perdonas, voy a ser un hombre feliz, si, 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 si Quiero que sea mi mujer, por ti yo voy a Cuba y a Feito a Fidel Nuestro amor no tiene fin, así como un Alcatel Yo no quiero que me traiciones, tu eres mi champú, la piel, vuelvo Yo lo que quiero que me perdones, me dejes llevar de las tentaciones Tú sabes que los malos cometen errores, no me dejes morir, a mí di que de mal ya morir Yo soy tu mal que hace bien, tú eres mi bien que hace mal ¿Por qué no me quieres perdonar? Mírame a mí, please, dime si, 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 si Se sienten al menos los que te montan veneno, di que cuando me doy dos tragos yo me siento ajeno Cuando tú no estás ni desayuno, ni como ni seno, yo no soy malo ni bueno, soy entre dos más o menos Tu macho te respeta, eres completa, una de mis metas, la única en este planeta Del doctor la receta, la mujer perfecta, cuando no te veo gato, todos los chelitos en tarjeta Mi vida sin ti ya no tiene sentido, cuando llegaste a mí yo conocía cupido Es tan corto el amor y tan largo el olvido, es tratar de olvidar lo que yo nunca he conocido Cuando yo te veo el alma se me alivia, tuyo en la playa de noche con el agua tibia Dame un abrazo fuerte frente a frente y no le pare a lo que diga la gente Yo lo que quiero que me perdones, me dejes llevar de las tentaciones Tú sabes que los malos cometen errores, no me dejes morir, a mí di que de magia es mal Yo soy tu mal que hace bien, tú eres mi bien que hace mal ¿Por qué no me quieres perdonar? Mírame a mí, please, dime sí, 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 sí Ustedes son mía porque son mi fan, y yo soy de ustedes, yo soy su ídolo Soy original como la luz solar, único y propio sin antídoto Se busca con mi zoom, ahora sí me pica Me va a perdonar mamita, dame la respuesta ahorita Now and later, Martin, hizo esta vida pa' las later Tú eres dulce y valiosa como la miel, el oro Yo hago lo que sea por ti, voy a cantar este coro Sí, sí Me perdonaste a mí, dijiste que sí, 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 sí DJ Kroblez, el DJ que está controlando el verdadero sonido ¡Ustedes sonido! ¡Gracias!